Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un nuevo vlog. Voy con mi esposo, que tanto piden. Siempre va en el celular, ¿verdad? Pero ahorita va poniendo... ¿Qué vas haciendo? Es que voy, voy poniendo el GPS, porque vamos a Texas Roadhouse. Por fin vas a dar vuelta aquí. ¿Vas a dar vuelta? Aquí no, voy derecho. Ok. El GPS me manda derecho. Aquí está bien. Es que yo siempre agarro la misma ruta, pero pues vamos derecho. Casi no me veo porque no hay mucha luz aquí en la camioneta, pero ahorita ya les grabo. Como ya les dije, vamos a ir a Texas Roadhouse, que es nuestro restaurante favorito. ¿Podría ser? Sí, definitivamente. Yo creo que sí es nuestro favorito. Pero bueno, ahorita los veo ya. Hicimos reservación y ya llegamos. La verdad no sé si me voy a escuchar porque la música aquí está todo lo que da. Pero pues ante todo, hay que lavarnos las manos primero. Porque ya llegó nuestro panecito también. ¿Tiene la comida? No. Ya llegó la comida. Mi esposo pidió un steak, pero pidió término medio y se lo dieron bien cocido y ahorita lo va a regresar. Me gusta cuando pasa eso, porque me gusta que me espera como media hora. Yo pues ya voy a comer. Me encanta esto. Solo espero mil limones. Acabamos de llegar a Walmart. Y mi esposo dice, va a estar hasta el jundillo. Porque pues obviamente la gente está loca por comprar comida. No hay comida, así es que espero. Yo creo que no vamos a tener problema en entrar. Pues se canceló el columpio. Porque las líneas estaban. Yo pensé que era mentira. De eso que como miramos en Facebook las líneas y entramos y es increíble, cosa increíble. Hasta la mitad de la tienda para atrás. Nosotros veníamos a comprar una cosa nada más. Queremos comprar el mesador a Mateo. ¿Columpio, mesador, verdad? Columpio. Pero uno que se hace swing de lado a lado, no de enfrente. Porque a él le gusta que lo pasen hacia el lado a lado. Pero el gentilío, Dios mío, no puedo. Lo vi y entré y vámonos. Dije, Mariana. ¿Es en serio que está la fila hasta atrás? En estos tiempos, en estos tiempos así va a estar todas las ciendas. Dije, Mariana, ¿sabes qué? Mejor vamos a buscar uno en Amazon. Lo encargamos y pago por shipping que lleguen dos, tres días mejor y ya. Bueno, ahorita ya vamos para la casa. Bebé Mateo se quedó con su abuelita. Queríamos salir a cenar como noobios. Y pues ahorita no lo quiero estar sacando tampoco mucho. Lle, lleno quedamos. Pero bueno, me voy a poner el cinturón. Y ahorita nos damos. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Qué más pasó? Se le voy a mandar a tu abuelita el video para que lo mire. ¿Sí, papá? No, el ojito, no, no. Te da aquí el ojito, ya te dije. No, porque te sale rojo. Pues sí, ya te dije que no. Yo sé que tú quieres, pero no. Pues no. Si te lo bajas, te va a salir sangre. No tienes que rascártelo. No, yo sé que tú quieres, pero no. No, no, papá. No, no. Hello, ya hoy es un nuevo día. Ayer ya no grabamos porque llegamos a la casa. Y nos pusimos a descansar, a ver películas. Y ahorita vamos a ir a Carter's. Es una tienda donde venden ropita de bebé y cosas para bebitos. Comprarle ropita a Mateo porque los calcetines que tiene ya no le quedan. Están creciendo en rápido, mijo. Demasiado rápido. No, ese daño es un agarre de bananas. Vean, todo está 7 dólares, 8 dólares. Tienen el 50%. Esta es la tienda de Carter's. Venden bastante ropa de bebé. Están súper padres. Mira. ¿Te gusta ese? Trae gorrito. Estos están súper padres porque son chorcitos y son de manga cortita. Y pues como ya viene el tiempo de calor y ahorita los estoy agarrando todos de tres meses. De dinosaurio. De dinosaurio. También ocupamos baberos. Esto está bonito. Bueno, pero ya le voy a agarrar con pantaloncitos también. Porque ya llevo un, dos, tres, cuatro de estos con chorcitos. Y a los demás. Oh my god, mira este. Cucita. Está hermoso. A ver si hay de tres meses. ¿Puedes dar de pantaloncitos? 12 meses. No hay de su talla. Sí, unos que tengan pantaloncitos. Ya compramos las cositas que necesitábamos para Mateo. La verdad. Vamos a hacer un video de un haul. Un video de un haul. Este, vamos a hacer un haul de las cositas que le compramos a bebé Mateo. Y aquí la señora, no sé por qué va a pasito tumtum. La íbamos a atropellar porque iba en el celular la mujer. Bueno, y todo estaba al 40%. O sea, súper padre. Y la ropita bien bonita, bien tierna. Le compramos bastantes parecitos porque, pues sí, usa bastante ropita Mateo. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada y yo dije, no, no voy a usar tanta ropa, creas el de volada. Pero no, si necesitan ropa, sí usan ropita. Porque ya entre más van creciendo, van más sudando. Entonces los tienes que bañar más seguido y pues los tienes que estar cambiando, obviamente. También le compramos calcetines y le compramos dos pares de zapatos. Cosita hermosa, se ve bien chulo. Porque el sábado que viene, la revelación de sexo del bebé de mi cuñada, de su hermana. Ya vamos a tener sobrino. Y pues lo quiero llevar bien guapo, guapetón. Y le compramos unos zapatitos. Porque se veía bien bonito. Ahora vinimos a Home Depot porque necesita un taladro. Ya tiene uno, compramos uno, pero dice que no le gusta y pues se va a comprar otro como más fuerte. Según estamos en cuarentena por lo que está pasando y está llenisísisísimo. Hay demasiada gente. Le pregunto algo. Y andamos buscando un taladro. Ya fuimos a Home Depot y no consiguió lo que quería. Era un taladro. Voy a tener que pedirlo online. Y ahorita venimos a comer al sushi. ¿Y va a salir o no? Sí. Y ahorita estamos esperando un estacionamiento aquí enfrente en la mera puerta. Allá salió también otro, pero no quiso entrar. Quiso ir a la mera puerta. Para que no se vaya a cansar en marcha. Ya llegamos a la casa. Ya llegamos a la casa. Día 3 del video. Ayer ya no quise grabar porque pues mi esposo quería aprovecharlo. Cuando viene me gusta aprovecharlo. Y ahorita acabo de subir video nuevo al canal por si quieren ir a verlo. Me estoy haciendo un rico salmón. Me va a quedar delicioso. Yo lo sé, yo lo sé. Déjenme les enseño. Este es el salmóncito. Lo pedí en HIV y compré esta salsita de Teriyaki. Que le voy a echar. Dice aquí que es para marinar y sazonar. Entonces se lo voy a echar ahorita a mi salmón. Le voy a echar tantita pimienta. Y de este sazonador que a mí me encanta. Ya quedó mi salmón. ¡Ay! Dios, se empañó toda la cámara. Ya quedó mi salmón. Y me hice también arroz. ¡Ay! Mícame. Mateo está llorando. Voy a darle de comer y ahorita voy a comer yo. Ya me serví el salmón, pero la verdad se me hace demasiado. Cuando yo voy a Texas Roadhouse siempre pido... Me dan como que la mitad, que son como 8. Pero se lo voy a partir ahorita y ya más al rato ceno el otro pedacito. Ok, se cancela. Siempre sí me eché el otro pedazo de salmón. Ya lo partí. Le eché como 2 kilos de limón. Se hizo limonada. Mi bebé ya se durmió. Por eso lo estoy aprovechando para comer. Está en su cuna dormida. Y ya estoy viendo mis videos. ¿Por qué? Pues me gustan mis videos. Bueno, pues ya por fin voy a arreglar el estudio. ¡Ay! Chocaron. Voy a arreglar el estudio porque mi esposo ya se llevó su mesa que estaba ahí con su play. Ya nada más quedan esas cajas y pues mi mesa. O sea, la verdad me iba a comprar un vanity, pero siento feo por esta mesita. Como que ya la voy a pintar, la voy a arreglar y ya más después me compro un vanity para poner aquí en este cuarto. Aquí en cámara se ve más chiquito, pero sí está grandecito. O sea, sí caben un buen de cosas. ¡Ay, mi esposo! En el clóset ahorita tengo ropa de mi esposo que voy a sacar porque ahí quiero poner las luces y todo eso que son estos focos son los que uso para cuando voy a grabar. De hecho, ahí también tengo el aro con el que grabo. Lo tengo que armar y pues ustedes me van a acompañar. Voy a pintar la mesa, pero se me hace que voy a sacar primero mi carro para poder hacerlo en el garage para que no se vaya a manchar las paredes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!